Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si Belén, si Belén, hoy camino de Belén El serito mañanero ilumina el sendero El serito mañanero ilumina el sendero Si me ven, si me ven, porfa a mi no le ve Si me ven, si me ven, porfa a mi no le ve Si me ven, si me ven, porfa a mi no le ve Si me ven, si me ven, porfa a mi no le ve ¡Apúrate mi burrito! ¡Apúrate mi burrito! ¡Que ya vamos a llevar! ¡Apúrate mi burrito! ¡Vamos a ver a ver! Mi burrito sabanero, en camino de Belén Mi burrito sabanero, en camino de Belén Mi bebé, mi bebé, por camino de Belén Mi burrito mañanero, en camino de Belén Mi burrito mañanero, en camino de Belén Mi bebé, mi bebé, por camino de Belén Dilelé, dinilelé, voy a mí no bebé Mi cuáirlas, mi cuá Jiechi, estoy ambas, mi corazón Diloquí, curdí, 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 curdí Si le ve, dinilelé, voy a mí no bebé Dilelé, dinilelé, Despite mi no bebé Duce, duque, 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 duque Los oscuros de mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 toqui Toqui, toqui, toqui Los oscuros de mi burrito que ya vamos a ver Es tiempo de paz, de hermonella y alegría Una por la mano, todos unidos como hermano Vamos que vamos, es andurrito, tapanero, caminete Estamos llegando a ver, ven, ven Con este ritmo que te alumbra el día De esta felicidad, toma toda la gente Y a pecho la alegría Sí, la fiesta, es como termina, mera Hasta que amanezca Toqui, 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 toqui Toqui, toqui, toqui Los oscuros de mi burrito que ya vamos a llevar Toqui, toqui, toqui Toqui, toqui, toqui Los oscuros de mi burrito que ya vamos a ver Con mi burrito sabanero Y camino de relevo Con mi burrito sabanero Y camino de relevo Si me ven, si me ven, hoy camino de relevo Si me ven, si me ven, hoy camino de relevo El burrito mañanero ilumina El burrito mañanero ilumina Si me ven, si me ven, hoy camino de relevo Si me ven, si me ven, hoy camino de relevo El burrito mañanero ilumina El burrito mañanero ilumina El burrito mañanero ilumina